Novena al Seráfico Padre San Francisco de Asís y practique con ellos la misericordia. Hoy nos encontramos aquí para continuar con nuestra novena al nuestro Padre Seráfico San Francisco de Asís. Hoy celebraremos el segundo día. Retomando la lectura del Evangelio donde Jesús nos habla de la parábola del buen samaritano, podemos rescatar la misericordia que nos lleva al encuentro con el otro. Oración para todos los días Oración para todos los días Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida. Amén. Segundo día La misericordia lleva al encuentro del otro Del Santo Evangelio según San Lucas Pero él queriendo justificarse, dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de salteadores Que después de despojarle y golpearle Se fueron dejándolo medio muerto Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote Y al verle, dio un rodeo De igual modo un levita, que pasaba por aquel sitio Lo vio y le dio el rodeo Pero un samaritano, que iba de camino Llegó junto a él Y al verle, tuvo compasión Y acercándose, vendó sus heridas Echando en ellas aceite y vino Montándole sobre su propia cabalgadura Lo llevó a una posada y cuidó de él Al día siguiente, sacando dos denarios Se los dio al posadero y le dijo Cuida de él Y si gastas algo más Te lo pagaré cuando vuelva ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo Del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo El que practicó la misericordia con él Díjole Jesús Vete y haz tú lo mismo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión Jesús en el Evangelio Nos muestra como la figura del buen samaritano Lleva a este hombre A tener misericordia Compasión Con un hombre desconocido Que no tenía nada Y que fue golpeado por unos ladrones Lo acoge en su cabalgadura Le limpia sus heridas Y se lo lleva a una posada Esa noche se queda con él Lo acompaña Y al día siguiente Le deja al posadero Algo de dinero Para que acuda Y lo ayude Hasta que el forastero Este bien Esto nos ayuda también A acercarnos A un episodio importante De la vida de San Francisco El encuentro con el leproso San Francisco de Asís Estaba en su cabalgadura A las afueras de la ciudad En ese momento Se acerca un leproso Para él Los leprosos eran personas repugnantes Sentía asco Y sentía repugnancia Por todo el olor que producían Pero en esta ocasión Siente una intuición en su corazón Fruto de la oración con el Señor Baja de su cabalgadura Y corre hacia el leproso Lo abraza Y lo besa En este instante Regresa su caballo Pero al mirar a su alrededor El leproso ya no está Este encuentro Le produce gozo y alegría Situación que lleva a Francisco A visitar a los leprosos De ahora en adelante Es un momento importante Para su conversión Ya que este encuentro Lo lleva A como él nos explica Más adelante En uno de sus testamentos Que todo aquello Que era amargo Se le convierte en dulzura La invitación que tenemos El día de hoy Que nos hace el Señor A través del pasaje Del Evangelio Del buen samaritano Y este momento Del encuentro con el leproso Nos lleva A que seamos conscientes De nuestro hermano De la presencia del otro Que no seamos indiferentes Como ahora nuestra sociedad Inclusive Algunas tecnologías Nos llevan a estar distantes Del hermano Y contacto con el otro Estos dos episodios Nos muestran Que es importante Estar en contacto Con el hermano Dejémonos Cada uno de nosotros Transformar Dejemos que Esa intuición En el corazón Que tenemos De la misericordia De la compasión Hacia el otro Que Dios ha sembrado En cada uno de nosotros Nos lleve A encontrarnos Con el hermano Que podamos No ser indiferentes Sino al contrario Que seamos disponibles A las necesidades A las necesidades Del otro Este encuentro Nos transforma La vida Como se la transformó A San Francisco El encuentro Con el otro Y teniendo misericordia De ellos Nos lleva Al encuentro Con Dios Y esto También nos permite Crear comunidad Que seamos todos hermanos Reconocer en el otro Que es presencia Del Dios vivo Preocupándonos Por el otro Podemos Cada uno De nosotros También Tener en cuenta Y preocuparnos Por nuestro medio ambiente Por la casa común Como nos invita San Francisco de Asís En los últimos días Hemos visto Situaciones difíciles Como en la Amazonía En otros países Y en otros continentes Como en África Por ejemplo Y en nuestro propio país También Tratemos de cuidar El ecosistema Tratemos de cuidar La casa común Que nos pertenece A todos Y este encuentro Que tenemos Con el hermano Nos lleva a eso A pensar en el bien común Y a no ser indiferentes Gozos Imagen del Redentor Con sus llagas Señalado De Cristo crucificado Alcánzanos el amor Ven Francisco A tus hermanos Visita a los pobrecillos Ven traspasado de amor Por las heridas de Cristo Como nueva primavera Después del invierno frío Ven Francisco Imagen del Redentor Con sus llagas Señalado De Cristo crucificado Alcánzanos el amor Ven que los hombres Vean por el mundo peregrino Liberados sin alforja Y sin dinero en el cinto Y anuncia la paz Y anuncia la paz Y el bien Con los labios florecidos Ven Francisco Imagen del Redentor Con sus llagas Señalado De Cristo crucificado Alcánzanos el amor Ven con los brazos Sin armas Hermano suave Y pacífico Ven menor De los menores De corazón Compasivo Profeta Sin amargura Ven con el ramo De olivo Ven Francisco Imagen del Redentor Con sus llagas Señalado De Cristo crucificado Alcánzanos el amor Ven penitente gozoso Que lloras de regocijo Heraldo loco de amor Y paz de los enemigos Ven por los barrios Y plazas Juglar del perdón divino Ven Francisco Imagen del Redentor Con sus llagas Señalado De Cristo crucificado Alcánzanos el amor Ven ángel de buenas nuevas Háblanos de Jesucristo Ven boca del Evangelio Cristiano sabio y sencillo Hermano tan deseado Francisco también querido Ven Francisco Imagen del Redentor Con sus llagas Señalado De Cristo crucificado Alcánzanos el amor Oración final Oración final Señor Dios nuestro Todo bien Que otorgaste a nuestro Padre San Francisco La gracia de asemejarse a Cristo Por la humildad Y la pobreza Concédenos caminar Tras sus huellas Para que podamos seguir A tu Hijo Y entregarnos a ti Con amor jubiloso Por Jesucristo Nuestro Señor Tu Hijo Que vivir reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Hermanos Cristo Vidente Les agradecemos Por acompañarnos En este segundo día De la novena de San Francisco Y los invitamos A que continúen Acompañándonos Con las meditaciones Sobre la vida del Santo Pedimos la bendición De nuestro Padre Para que nos bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Novena al Seráfico Padre San Francisco de Asís Y practique con ellos La misericordia